Michelle Rodríguez lanza duro reclamo a Televisa tras su polémico despido. Michelle Rodríguez levantó su voz con firmeza y determinación, dirigiendo un enérgico reclamo hacia Televisa, después de un despido que generó polémica en el medio artístico. La talentosa actriz, reconocida por su inolvidable interpretación en 40 y 20, y su participación en el divertido programa Me Caigo de Risa, se encontraba entre las favoritas del público. No obstante, un asunto relacionado con su salario llevó a la actriz mexicana, a alzar la voz y expresar su descontento con la cantidad de dinero que recibía por su trabajo, en la serie donde compartía créditos con Jorge el Burro Van Ranking. Pero no fue solo Rodríguez quien tomó la decisión de abandonar el programa de comedia, sino que también lo hicieron otros talentosos colegas como Armando Hernández, Mónica Huarte y Mauricio Garza, todos ellos motivados por el rechazo de la televisora a aumentarle su remuneración. Supongo que esas cosas pasan. Uno las va apechugando. Yo soy fiel a mi trabajo, soy fiel al compromiso, que las oportunidades también sean justas es importante, señaló la actriz en una entrevista para el programa de primera mano. En este sentido, la talentosa actriz lanzó una llamada de atención a la emblemática televisora, mencionando que ella y sus compañeros merecen un trato justo. Si es por una cosa de sueldo, merecemos sueldos justos. Todos, no solo nosotros. Todos, enfatizó Michelle Rodríguez, dejando claro su firme convicción en la igualdad de oportunidades y la equidad laboral. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.